Gracias, y bueno, pues, vámonos inmediatamente con nuestra nutrióloga, fíjese bien, hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy importante. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Bajar de peso o bajar de grasa, Sar? Tú también ya estás lista y preparada para eso, ¿Verdad? Sí, claro. Bueno, vámonos con la licenciada Sara Mendoza, que ya está lista y preparada. Feliz año, ¿Cómo está? Gracias, ¿Qué tal? Un placer estar de nuevo con ustedes. Pues, estamos nosotros aquí preparadas, ya Azar se preparó como diciendo. Ya, lista. A ver, a ver, ¿Qué es más importante? Tú no, Miguelón, porque pues no. No. No, ni grasa tienes, qué bárbaro, estás bien. Pero Gracia. Dicen que sí. Pero Gracia dice que sí. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, hay que escuchar a nuestra nutrióloga. Sí. A ver, ¿Qué nos dice? Porque Azar está enero, pero. Yo estoy así atenta. Para por qué te quería levantar y decir. A ver si es cierto bajar de peso o bajar de grasa o qué es lo que tenemos que hacer. A ver, platíquenos, licenciada, porque a mí se me hace esto muy interesante. Así es, muchas veces estamos preocupados por el número que refleja cuando nosotros nos subimos a la báscula y vemos un sesenta, cincuenta, y a los dos, tres días, ¿Qué pasa? Nos volvemos a pesar y son cincuenta y tres, sesenta y cinco, la diferencia de este peso, pero realmente, ¿Qué es más importante? El peso o la grasa. La grasa. Todo esto está determinado por diferentes factores, porque el peso puede variar, puede variar a lo largo del día, no es lo mismo que yo me pese a las seis de la mañana, a que me pese a las seis de la tarde, porque ha transcurrido la ingesta de alimentos, la hidratación, ¿Qué más ha transcurrido? Dependiendo las mujeres, ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en nuestro ciclo menstrual? También. retención de líquidos, entonces eso es algo muy importante, si yo me subo en mi periodo menstrual, voy a pesar más que cuando no lo esté, ¿Qué más nos va a influir la hidratación? Si yo voy al gym y me peso antes de hacer ejercicio, voy a pesar más que cuando termine, porque perdí un porcentaje de agua. Y algo muy importante, el sudor jamás se va a sudar, el sudor no sale por nuestro cuerpo, jamás, solamente sale agua, que es la pérdida de electrolitos, y si volvemos a hidratarnos, vamos a recuperar el peso, así que es muy importante saber en qué momento del día nos estamos pesando, si vamos a perder peso, si vamos a perder grasa. Por ejemplo, el juego que suceden con las hormonas durante el ciclo menstrual, vamos a tener la retención de líquidos, nos vamos a sentir hinchadas, así que mejor no te peses en esos días, ¿Qué más va a suceder? Es muy importante saber que la grasa es muy diferente en una mujer y un hombre, por ejemplo, nuestro cuerpo está compuesto no solamente de grasa, está compuesto de músculo, de hueso, de agua, y todo esto es lo que nos va a dar la suma de un peso corporal, así que si te vas a subir a la báscula, no mira los números, así de importante, la mujer tendremos a que almacenar más grasa que los hombres, porque esto es totalmente normal, nuestra genética así está, las mujeres tendemos a retener más grasa en las caderas y en el abdomen, exacto, mientras que los hombres simplemente en la parte superior, no es lo mismo el porcentaje de un hombre a una mujer, un hombre está regularmente entre un quince y un veinte por ciento, mientras que la mujer es de un veinticinco a un treinta a un treinta por ciento, ese es un porcentaje normal. ¿Qué más va a suceder? Por ejemplo, yo puedo pesar simplemente sesenta kilitos, pero mi porcentaje de grasa puede estar alto, pero si pesa sesenta kilos con un trece por ciento de grasa me voy a ver totalmente diferente y esto solamente lo vamos a lograr con ejercicio. O sea, al bajar la grasa con puro ejercicio, doctora. Sí, porque la grasa se va a utilizar, así de sencilla, así que para verme bien no necesito pesar muy poquito, necesito que mi porcentaje de grasa esté disminuido, dependiendo de nuestro objetivo, claramente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Anteriormente se decía que para bajar de grasa teníamos que ir al gym o en la caminadora dos, tres horas, y realmente cuántas calorías indica la caminadora, trescientos, cuatrocientos en tanto tiempo, no es tan tan beneficioso, mejor existen estos ejercicios llamados hits, los cuales son ejercicios de alta intensidad en periodos cortos de tiempo. Así que de veinte a treinta minutitos que hagamos este tipo de ejercicios van a ser perfectos para disminuir nuestro porcentaje de grasa. A ver, entonces, ¿es más difícil bajar la grasa que tú, que el peso? Eh, bajar la grasa es lo importante, el peso relativo. El peso relativo. El peso no nos interesa. Perfecto. Así de decir. Tiene que tomar en cuenta que tenemos mucha agua en el cuerpo. Ajá. Entonces, o sea, señora, si usted le dicen que está gorda, no está gorda, está inundada, está inundada. No, pero sin duda siempre nos preocupa a las mujeres el tema del peso, y como tú dices, este, en sí, a veces puedes tener el peso, puedes tener mucho peso, pero realmente es músculo. Exactamente, ¿qué tal que bajemos cinco kilos? Pero ¿de qué fue? De músculo, de agua, de grasa, ¿de qué está? Por eso es importante no subirnos simplemente una báscula, sino determinar con más mediciones nuestro porcentaje de grasa. Ajá. Fíjate qué tan interesante saber este tipo de de situaciones, porque ahorita estamos en la fecha exacta de que todo mundo quiere bajar de peso, que engordé demasiado, pero no nos pesamos y nos nos checamos si realmente tenemos más grasa o tenemos más peso. Entonces, esto es bien interesante, porque el año pasado la ingesta de muchos líquidos, de azúcares y de toda la cosa, ¿no? Retención de líquidos, algo muy importante, un tip súper fácil es, siempre tómate una fotografía y a la semana, a las dos semanas, para ver cómo va cambiando tu cuerpo. No te subas a la báscula, tómate una foto y vamos a ver la diferencia en lo en lo que realmente está cambiando. Fíjate qué padre. Eso sí, porque, o sea, si te subes a la báscula, después de navidad y las fiestas, te vas a decir, tranquilo, súbanse de uno por uno, no todos. No, y también como tú dices, o sea, ir con una profesional que realmente te dé una dieta para que no te descompenses y para que realmente tengas, o sea, cumplas tus objetivos, ¿no? Sí, y no haya rebote, que eso es bien importante, un rebote es malísimo, ¿verdad? Eso de que ver que en las revistas que ya me dieron una dieta para bajar de peso en una semana voy a bajar cinco kilos, imposible. Pero a lo mejor bajas cinco kilos de agua. De agua, ¿verdad? Exactamente. Pero luego los vuelves a subir. Ajá, y dice el rebote. Pero estás hidratado. Pues esto es bien interesante, mejor acudir, como dice Azar, también con una persona especializada en esto para que puedan bajar de peso. Así es. Pero seguro. En un mes, ¿cuánto puedes bajar de peso y de grasa? Más o menos. Dependiendo del tipo de actividad, la alimentación y la persona. No, hay personas que pueden bajar un tres, cinco por ciento de grasa, que es lo más importante a bajar de peso. Correcto. Doctora Sara, muchísimas gracias. Gracias. Por sus recomendaciones, que le vaya muy bien y felicidades. Muchas gracias.